El hecho de ser, o sea, firmes el primer equipo venezolano en ganar la Copa América, nada más tenemos un chance de poder hacer un poquito más de victoria, ¿no? De repente ser ese primer equipo venezolano en ganar la Copa Intercontinental, pienso que va a ser una experiencia bastante positiva para, tanto en lo individual como en lo grupal, ¿no? Pienso que eso nos va a ayudar a crecer como equipo, como organización de cara a lo que venga con la LPB. Solo lo que es prepararse mentalmente porque va a ser una batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!